Let's go, así, jam, jam, jam Siente mi cumbia, Latinoamérica Te canta, Inara Cumbia Él es un falso, él es un diablo Se la va de macho y yo no lo aguanto Soy un capricho de sus pecados Y me arrepiento tanto, lo voy alejando Porque cuando me fui, me diste a entender Que yo soy una loca, pata, que te llora Que se muere por ti Y ahora te digo Vete, vete, con tu mala suerte Ya no quiero verte Vete, vete, ya no me molestes Es que ahora me buscas y no tengo que ofrecerte Vete, vete, todo es diferente Vete, vete, con tu mala suerte Ya no quiero verte Vete, vete, ya no me molestes Es que ahora me buscas y no tengo que ofrecerte Vete, 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 todo es diferente Sí, que mi cumbia Sí, que mi cumbia Ahora estoy sola No me arrepiento Es un amante Que tiene tiempo Es un muñeco De mis deseos Que me quema con sus besos Y mi mirada con su sonrisa Y ahí es el pato que me hipnotiza A todo, todo, todo lo que diga Eres pasado, Dios te bendiga Porque cuando me fui Me diste a entender Que yo soy una loca tonta Que te llora Y que se muere por ti Y ahora te digo Vete, vete, con tu mala suerte Ya no quiero verte Vete, vete, ya no me molestes Es que ahora me buscas y no tengo que ofrecerte Vete, vete, todo es diferente Vete, vete, con tu mala suerte Ya no quiero verte Vete, vete, ya no me molestes Es que ahora me buscas y no tengo que ofrecerte Vete, vete, todo es diferente Vete, vete, no vuelvas más Chao 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 Gracias por ver el video.